Buenas gente, ¿cómo va? Estamos aquí en PES 2018 y bueno chicos, vamos a hacer un Ball Opening de Sudamerican Legends Vol. 1 más PES Selection y vamos a hacer 10 tiradas a ver qué tal nos sale, hay muchas leyendas ahí por ver que nos interesan así que bueno, digo, creo, bajo mi punto de vista que es el mejor representante de leyendas que hay básicamente porque las leyendas son bastante top, como Romario y Ronaldinho, que estaría muy bien tener que pillar alguna de estas Roberto Carlos, hombre, pues es uno de mis ídolos y Cafu que no estaría nada mal y bueno, y al menos tenemos una bola dorada que no está nada mal que es Bebeto, así que bueno, vamos a ver si tenemos suerte, vamos a hacer 10 tiraditas, tenemos huecos suficientes así que bueno chicos, venga, vamos con la primera, venga a ver qué tal se nos viene, vamos a apagar con GPS y venga, vamos para allá, a ver qué tal, venga, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué tal se viene la primera a ver si tenemos suerte, a ver, a ver, a ver, bueno, pues una plata una platita, a ver quién es, bueno, empezamos bien, le hemos puesto la camiseta de Brasil a ver si los invocamos pues nada, Mexer, Mozambique, Sted Renes, 29 años, defensa central 78 de media hasta nivel 53 no pinta mal, pero tampoco es lo que queremos y vamos a ver, bueno, defensa 87, contacto físico 85 y poco más para destacar, así que le añadimos a miembros MyClub y vamos a seguir con el siguiente, a ver qué tal a ver si se nos viene una leyenda, nos quedan 9 tiradas, así que aún tenemos opciones y nada, vamos a ver si podemos clavar la bola negra, a ver si podemos darle una bola negra espadito, vamos a ver si vamos así, clavamos un bug, que estaría súper bien vale, así que bueno, vamos a intentar ver a ver si podemos, cuando veamos una bola negra darle así calculando bien a ver, a ver, a ver, la que vea convencido bueno, pues le hemos dado por aquí mismo, da igual y a ver si es Bebeto, bueno, pues es un portero vamos a ver quién es vale, Roberto Jiménez, del Málaga, español, portero 80 de media, 31 años muy alto, 1,95 de altura y hasta nivel 49 vale, no está nada mal, vamos a ver un poquito sus detalles, a ver si tiene alguna habilidad bueno, no tiene, reflejos 89, despejar 88 cobertura 88 y capacidad de portero 86 así que vamos a añadir los miembros MyClub y nada chicos, venga, vamos a seguir, vamos a seguir, da igual yo creo que vamos a darle así un poco a lo random porque tampoco calcular aquí y ponernos a darle una bola o no tampoco nos renta mucho, así que vamos a ir poco a poco a ver si conseguimos algo y nada, a ver, a ver si hay suerte, simplemente vale, a ver si tenemos fortuna a ver si se viniera ese Ronaldinho, ese Romario Roberto Carlos, la verdad que uno de esos tres me haría muy feliz así que bueno, vamos a ir dando por aquí un poquito de retraso porque al final pues dándole con un poquito de retraso nos da una bola dorada es la táctica que hemos hecho en esta tirada a ver, bueno, pues Ramírez, brasileño del Jiangsu Sunning vale, el de la liga china 30 años, un 80, medio centro 80 de media hasta nivel 51 veremos a ver si tiene algo destacable no tiene habilidades, resistencia 88 velocidad 85, pase ras 84 y fuerza explosiva 81 tampoco es muy allá hasta nivel 51 no creo que le demos uso lo probaremos, a lo mejor va súper bien y tal y es uno de los mejores medio centros del juego pero tengo mis dudas así que bueno, nos quedan 7 tiradas 7 tiraditas a ver si en 7 tiraditas sacamos una bolita negra con una bolita negra somos más felices que que Felicín vale, y a ver, a ver no sé, estoy un poco ahí porque me veo que tenemos poca probabilidad porque un 2,5 la verdad que es chungo pero bueno, vamos a ver si tenemos no perdamos la esperanza no perdamos la esperanza a ver si se viene algo bonito y... venga, vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos bueno, pues plata, todo plata, todo plata, todo plata todo plata así que bueno, todo plateado a ver quién es el super jugador bola plata con cara o Taviño bueno, pues Taviño se podía sacar con combinaciones de ojeadores gratuitas lo que pasa que he dicho bueno, pues tiro y ya está no me voy a poner a hacer aquí combinaciones y me castiga el karma y me lo dan vale, interior izquierdo 79, media brasileño de Loporto, 22 años es un jugador muy, muy interesante la verdad, aunque es bola plata a máximo nivel así que regate 84 fuerza explosiva 84 control de balón 82 velocidad 81 no está nada mal no tiene habilidades puede subir bastante de nivel sí que es verdad que nos lo dan al 30 y ya no está mal 79 es rozando la bola negra sí, claro ojalá fuera la bola negra bola dorada que no está mal así que bueno vamos a ver si conseguimos hacernos con una bolita negra a ver, a ver no sé, la invocamos nos hemos puesto la equipación de Brasil nos hemos puesto nuestras mejores galas para poder conseguir una bola negra así que yo ya más no puedo hacer vamos a gastar 100.000 que pesen el representante me haría ilusión uno de los tres pero sé que es muy difícil porque dentro del 2,5% pues podemos bueno, pues otra plata sin más no tenemos suerte es difícil es difícil 2,6 así que bueno a ver quién es este pedazo de jugador con esos pelos super guays bueno, pues Wilfred Bonny marfileño del Swansea 29 años 1,82 de altura delantero centro 79 media hasta nivel 52 vamos a ver elástico y cabeceador eso sí contacto físico este sí que lo vamos a ver un poco porque veo que tiene bastantes habilidades clave finalización 80 está muy bien destreza en ataque 82 cabeza 84 potencia de tiro 83 no es excesivamente rápido pero tampoco es del todo lento contacto físico 92 muy interesante salto 85 resistencia 78 bueno, pues se le podría dar un tiento yo creo que de lo que nos ha tocado lo más destacable de momento hasta ahora aunque tenemos muchos jefes todavía por gastar así que bueno a ver si en esas bueno, hemos pasado el ecuador de bolas así que a ver si tenemos suerte y en estas 5 que nos quedan conseguimos una bolita negra a ver si tenemos suerte como tuvimos en el último ball opening que conseguimos a Steven Gerrard la verdad que fue una alegría pero eso no pasa todos los días así que no puedo esperar que cada ball opening que haga se venga una bola negra aún así bueno, si se viene hemos triunfado como la Coca-Cola así que bueno pues le vamos a ir dando tal que por aquí y otra platita que no falten platitas platitas pues platitas para siempre ya sabéis supongo que muchos de vosotros le habéis dado bueno, pues veis o baise francés del Girondins de Burdeos 29 años 1,87 de altura de defensa central 79 9 de media hasta nivel 52 marcaje espíritu de lucha y cabeceador y cabeza 82 defensa también salto también y recuperación de balón 81 bueno, pues todos los centrales y jugadores que nos están tocando bordean el 80 pero bueno tampoco es muy difícil porque creo que lo mejor que hay o sea, lo peor que nos puede tocar es un 77 así que bueno vamos a ver si tenemos un poquito más de fortuna vale, a ver si tenemos fortuna y bueno a ver si Konami se porta y nos da otra leyenda la verdad que bueno no sé 100.000 gps creo que es una cantidad más que adecuada para tirar y bueno iremos haciendo otros ball openings iremos probando cositas y tal y bueno pues a ver qué tal chicos a ver qué tal a ver si tenemos suerte bueno, pues no hay book otra platita muy rica que nos viene la verdad para la colección portero a ver quién es bueno, pues Cardinale francés del Niza 23 años bueno pues de sudamericano no sé qué tiene como el anterior como Baise la verdad porque son franceses pero bueno muy bien portero 79 de media hasta nivel 58 pues la pez selection aquí haciendo gala de su presencia trayectoria en picado pase de portero largo y las habilidades 89 en salto capacidad de portero reflejos y cobertura no tiene más historia qué le vamos a hacer chavales vamos a ver si tenemos un poco de suerte vale vamos a ver si nos quedan tres tiradas vale 2,7 de bola negra o sea que es muy complicado poder conseguir una bola negra es prácticamente imposible nos conformaríamos con una dorada a ver si podemos conseguir una bola dorada y que esa dorada sea bebeto estaría súper guay pero bueno o sea no se puede pedir peras al olmo y está clarísimo que las probabilidades de conseguir algo bonito es difícil vamos a intentarlo intentaré clavar la bola negra para ver si hacemos la rotación y el book hasta la siguiente bola negra que a veces pasa pero bueno si se prueba constantemente al final acaba bueno normalmente a mí me ha salido muchas veces así que bueno esperaremos a la siguiente bola negra a ver si la podemos ver por ahí ahí a ver qué tal y bueno pues ya veis que dándole a la bola negra sale una bola plata no siempre pasa es simplemente que bueno las probabilidades de que una bola negra consiga el book son más altas de 100 platas que puede haber y bueno aquí está el señor Gerviño marfileño un jugador que me gusta mucho a mí personalmente la verdad que ¿cuántos años tiene? 30 bueno yo es que me acuerdo de jugarlo en el P6 ya joven libre la verdad que Gerviño era muy bueno en esa época extremo izquierdo 79 y media muy polivalente en las bandas no tiene habilidades muy rápido como me lo esperaba fuerza explosiva 88 pues por sentimiento porque a mí Gerviño era un jugador que me gustaba mucho luego vamos a añadir a miembros Maiplup la verdad que estamos aquí pues nos trabamos un poquito de vez en cuando ¿no? es normal tanto rato hablando bueno pues nos quedan dos tiradas ¿vale? dos probabilidades no me he fijado si ha aumentado al 2.8 la bola negra pero nos da absolutamente igual porque es un 0, algo y bueno quería hacer un ball opening de cada leyenda ¿vale? por si a ver si si podíamos conseguir alguna leyenda conseguimos a Steven Gerrard y vamos a ver si conseguimos algo por aquí si rascamos una leyenda por este representante otro por allí otro por allá pues al final nos hacemos unas cuantas leyendas que la verdad que en nuestra cuenta nos escasean bastante ¿vale? brillan por su ausencia así que bueno le vamos a ir dando por aquí a ver a ver a ver bugueate por favor ahhh hemos estado a punto de buguearla no ha habido suerte la verdad y estamos aquí con Ricardo Cuaresma ¿vale? también es un jugador que se puede conseguir me lo he traído y me lo he descartado tantas veces que ya estoy aburrido de verlo la verdad que me daba pena también tenerlo a nivel 1 porque era un nivel muy bajo ahora lo tenemos como extremo de derecho 79 de media portugués del Besitkas 34 años un jugador muy interesante que la verdad que teniéndolo con este nivel a lo mejor hasta me lo quedo este nivel ya sí que me apetece probarlo la verdad que es un jugador que para mí es muy sentimiento también en P6 un jugador que utilizaba muchísimo junto con Cristiano Ronaldo la verdad que eran dos perlas ya veis sus habilidades 90 de pase bombeado 90 de efecto 88 de regate y control de balón 87 así que es un bola plata disfrazado de bola dorada yo creo que lo que vamos a hacer igual es tirar dos en vez de una vamos a probar con el 2,9 a lo mejor conseguimos rascamos la bola negra así que bueno ya que estamos y es un evento único intentaremos ahorrar en otro momento y bueno pues no sé 29.000 tenemos dos tiradas va vamos a hacer dos tiradas vamos a ir a ello a ver si tenemos suerte vamos a probar 2,9 de bola negra hemos dicho así que bueno la cosa pende de un hilo la verdad porque es que no es fácil así que bueno vamos a ver vamos a ver vamos a contar 5 segundos a partir de ya 5 vale ha estado muy bien la cuenta atrás hemos hecho 5 y le hemos dado está súper bien y nada a ver bola dorada no es Bebeto pero es Bruno Bruno Español del Villarreal 33 años medio centro defensivo 83 de media hasta nivel 46 y nada chicos pues venga nos queda una no está mal pase raso recuperación de balón pase bombeado habilidad de espíritu de lucha pase en profundidad vamos a mirar si tiene más porque a lo mejor epa a lo mejor nos sorprende y nos encontramos ahí con con 70.000 habilidades pero bueno si tenía alguna más capitanía de espíritu de lucha un jugador interesante la verdad medio centro defensivo es que sean bastantes habrá que darle un tiento al menos algunas cosas que nos están tocando son para poder testear y tal no nos podemos del todo quejar si redondeamos ahora una tirada con bola negra vale a ver si si ya se viene la última tirada 110.000 gps al final que nos vamos a gastar yo creo que es una cantidad adecuada para poder sacar una bola negra no sé Konami no sé como lo ves tú tío pero no sé enróllate voy a intentar clavar la bola negra ahora y a ver si suena la flauta la última tirada sobre la bocina así que bueno a ver si si el preludio hace efecto vamos a esperar a esa vamos a ver si se viene la siguiente para poder centrarla pues bueno pues plata al final no ha habido suerte en este goal opening nos hemos gastado 110.000 gps yo creo que es una cantidad bastante alta ya tuvimos demasiada suerte en el anterior bueno Versálico un jugador que me gusta mucho jugador de Croacia croata Atlético de Madrid 25 años un 83 de media lateral derecho 79 hasta nivel 55 yo considero que tendría que tener por lo menos 82 de media y tendrían que haberlo actualizado ya hace unos parches porque bueno sí que es verdad que un Atlético tampoco ha tenido esa continuidad ni apenas ha jugado y tal pero está demostrando mucho con Croacia y la verdad que no han hecho ningún parche por lo tanto la actualización no tendría mucho sentido aún así es un jugador que mola tiene alguna habilidad picardía despeje acrobático no tiene mucho más relativamente rápido para la media que tiene resistencia y bueno es un equilibrado en cuanto a pases y habilidad de regate y todo eso y poco más chicos nos vamos a despedir con lo que hubiésemos querido la verdad que más rabia pues me ha dado bastante rabia la verdad el tema de haber conseguido a bueno Cuaresma no tanto no me ha dolido porque Cuaresma era un jugador que a nivel 30 yo creo que es de los que seguro que 100% me voy a quedar pero bueno Romario y Ronaldinho hombre pues no hubiera estado mal creo que es de nuestras últimas oportunidades a poderlo conseguir igualmente no pasa nada porque para lo que nos queda de EPS la verdad que si hubiéramos conseguido uno de ellos pues hubiésemos hecho un partidito con él o cualquier cosa lo hubiéramos añadido en alguna formación pero porque son jugadores que incluso más ilusión que Steven Gerrard si me hacían no ha podido ser está claro que hay gente que muchos de vosotros seguramente os habréis gastado 300.000 400.000 GPs y no habréis obtenido casi nada a lo mejor ah pues yo me he gastado 300.000 y he conseguido pues vaya risa otro pues 200.000 GPs y Handanovic otro seguramente me he hecho 3 tiradas y he conseguido 3 bolas negras pues aquí hay de todo las probabilidades la suerte el azar es lo que tiene así que bueno no podemos hacer nada más espero que os haya gustado el ball opening ya sabéis que podéis dejar en los comentarios lo que queráis podéis dejar un like si os ha gustado y nada ya sabéis que en la descripción del vídeo tenéis mi canal secundario mi canal de Twitch y mi red social de Twitter por si queréis seguirme en algún otro sitio nada más por mi parte espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente adiós un saludo